¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito suenan, canijos! De tierras surianas vengo, de allá les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida, la vida que enseña tanto De un gavilán de la sierra, aprendí a soñar volando Lo mismo por las alturas que abajo suelo, rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder soy Como quiero ser ¡Eso! ¡Bonito! Un rello pidió permiso de pisar una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Y un perico que era mudo, me enseñó con su silencio De echarle la lengua a un nudo antes de hablar A lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Un aplauso fuerte para los canijos, por favor Que se están poniendo la camisa ¡Eso! 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 ¡Eso!